por aquí me tengo que meter a buscar peces de canales cuidado eh una botellita eh por cierto nota del pescador, profundidad, cielo esto es lo de la nota que ha caído del barco de antes profundidad, cielo, profundidad, cielo, profundidad, para siempre el suyo del cofre se ha roto corazón de niebla 5, aumento, el lo sabe si vale 9 de septiembre del 1927 aún se niega a llevarme con el en el barco cuando va a trabajar cree que me aburriré o que la tripulación será grosera o sucederá alguna cosa intolera quizá estoy siendo demasiado dependiente es que necesita pasar algo del tiempo a solas pero me aburro mucho en esta mesa cuando no está hace poco instaló el equipo de recuperación en el barco creo que la idea de recuperar un tesoro escondido en el mar es muy emocionante necesito convencerlo para que me deje probar eran las notas de esta señora también en plan agosto todo muy bonito van en una luna de miel tal septiembre joder estoy casada estoy hasta los cojones no me dejan ir en el barco tal cuidado eh puede ser la historia de dos enamorados que se fueron a la belga vale por ahí no puedo pasar acabo de escuchar un bicho muy raro algo grande que se está desprendiendo la mochila de la montaña aquí hay un naufragio y pescados está sonando todo muy extraño aquí necesitas agua ¿qué es esto? ojo es exactamente esto encuentras en el centro un campamento las brasas del fuego están frías pero las cenizas siguen flotando sin cesar con el viento la tienda es una capa de tela suspendida sobre dos palos no hay nada dentro salvo por el hueco allanado de la tierra donde ha dormido alguien ¿huellas? no encuentras huellas pero en el polvo cercano hay unos símbolos desconocidos garabateado la fogata hay una gran roca plana sobre la madera carbonizada del fuego se ve un puñado de espinas de pescados somando en trece garbuna padada ojo si me sirve gracias congrio ¿esto no era lo que me había pedido? ¿la señora esta? ¿puede ser? entrega al congrio podrido debo entregarle un congrio podrido o sea tiene que estar podrido se pudre muy rápido el sol vale simplemente que se quede podrido y ya está ya puedo estar tranquilo por cierto hay que leer esto que no lo he empezado a leer y tonto de mí de acuerdo no pasa nada vale no veo un regao así que voy a ir a dormir aquí al campamento no puede llegar a estar no tiene que estar rancio ni tiene que ser el putrefacto ¿entendéis? tiene que ser podrido ¿qué es eso? hostias ¿qué es ese pescado? a correr ¿no serás el bicho de la misión? what the fuck ¿pero qué es eso? Dios mío de mi vida ¿habéis visto lo grande que era? juego chill decían el bicho del abuelo chavales jueguito chill igual esto es lo de la misión lo voy a coger rápido y me voy ese bicho no puedo ir yo contra él yo cojo esto y me voy rápido de aquí pero ya vale lo tengo es de emblema familiar me voy me voy me voy me voy me fui adiós hola otra vez ¿qué puedo hacer por ti? pues este es tu emblema familiar lo has encontrado jamás pensé que volvería a ver esta preciosidad pero ahora tengo que pedirte un favor más ¿le llevarías esto a mi hermano de Infel? dile dile que su hermano lo siente y que le gustaría volver a casa por mi de lujo si me dan los explosivos yo ya os hago la os hago vamos os hago hasta la boda familiar se hace falta ¿qué pasa? creo que este emblema es suyo por los dioses no he visto esto desde hace uff así que se lo llevó lo sabía tu hermano está arrepentido ¿le dejarías volver a casa? no sé si yo estaba en buen estado cuando se marchó bueno vale puede quedarse en 21 taller al menos por el momento necesitaré un tiempo para despejar mientras me encargo de ello tú puedes hacer algo por mí mira he estado tratado de despejar unos explosivos a de estatuto me gusta pude preparar una carga pero los acantilados parecían especialmente inestables ese día así que no me arriesgué de detonar solo tienes que llegar hasta allí y activarla no está lejos dejó unas banderas amarillas cerca no tiene pérdida ¿algo más? eh... nada me habrás dado en el mapa donde es ¿no? perfecto señora tu congrio perfecto este me irá de maravilla puedo ofrecerte una pequeña suma con un agradecimiento no sé cómo era la voz de esta chica era nasal porque tenía una gran nariz ¿entendéis? buen viaje gracias ¿150 pavos? señora señora le traigo lo que haga falta podrido y sin podrir le hago las lentejas si quiere vale aquí está puedes ver lo que parecen dientes grandes y blancos que son dinamita hay un largo detonador que sale de un lateral este debe ser el lugar del ballenero quiere despejar para hacer un ataque eh... ¿enciendes el detonador? sí ¿cuánto tiempo? al lío te llevo al hermano bueno pues ya estamos el ermitaño ve al viejo ballenero del muelle esperándolo hermanito estás en casa lo siento mucho fue un estúpido los dos lo fuimos venga vamos voy a coger tus cosas los dos hermanos se alejan por el muelle uno de ellos se detiene un momento se gira para mirarte ah por cierto si encuentras más escombros estoy fabricando más explosivos pasate por la vieja milla ballenera cuando quieras sí señor toma invita a la casa gracias vale 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 o sea cuidado aquí cuestan 40 cada uno dientes de ballena huecos rellenos con una sustancia en polvo la mecha sobresale en espiral por la parte de arriba compro uno más compro dos que coño uno compro dos vale ya está ya no compro más voy a gastar uno aquí ahora espérate primero quiero que se me está haciendo de día no voy a poder gastarlo voy a tener que esperar a que sea de noche vale voy a volver a voy a volver a hacer que se haga de noche a ver aquí la cosa es que está este este lo vamos a partir pero hay que pensar también en los de la otra isla principal ¿entendéis? vale pues ahora sí que sí vamos a partir esto de aquí y a ver que es esto rojo la verdad aunque habrá que pensar en la isla básica también estará con escombros porque no lo he llegado a ver con el motor vamos súper rápido sí vamos muy bien 18 de nudo perfecto lo que sí que no he pescado ninguna cosa por aquí de noche eso sí una pelea de escombros sueltos podría despejarse pues usamos los hilos a ver que hay aquí empezando por los tesoros me lo voy a llevar obviamente pendientes de zafiro uy como me gusta el zafiro pero prefiero el jade es mi gema favorita ¿qué habrá aquí? ¿eh? ¿qué es esto? ¡oh! es la caja de música que nos ha pedido el coleccionista seguro porque tiene la forma literal nos van a dar otro poder ¿eh? de esos es una reliquia gente cuidado ahí ahí está reliquia descubierta caja de música oxidada alright alright poquito cuidado ¿eh? gracias a ver qué poder nos gana ahora con la caja de música ¿no? interesante espera un momento ¿no son anguilas y más? sí son anguilas y más vale tienen la misma forma que los peces que me han pedido por eso digo que no sé yo dónde estarán no os he visto nunca aún la piedra emite un débil zumbido y forma ondas en el aire a su alrededor unas formas tenues bailan sobre su superficie pero se desvanecen antes de que tus ojos puedan centrarse en ella colocar la mano sobre la piedra la piedra fría no responde en el corazón justo buenas y santas te traigo otra reliquia ¿qué pasa? oh espérate un momento de momento no pasa nada que me he liado que no la tenía puesta ahora sí así que has regresado no estabas seguro de que fueras a volver arrastras la enorme caja de música a la habitación arañando los tablones de madera por debajo de ella el coleccionista no parece importarle está concentrado en la caja has encontrado los acantelados ¿verdad? eh sí excelente esto debería hacer que las futuras travesías de regreso sean un poco más rápidas permíteme elige una de las cintas planteadas que salen del libro de la cubierta carmesí lo abre en una página que no puedes ver gira hacia la tenue luz y susurra las palabras de la página tras unos segundos sientes que tu estómago da un vuelco repentino como si te secudiera una ola grande él cierra el libro y vuelve a dirigir su atención hacia ti aparición vuelve de inmediato a la isla roca negra eh bueno todavía quedan más reliquias que encontrar sigue buscando cuidado con esto eh el arcife de la cuenca estelar podría haber recogido y acumulado algunos restos de naufragio busca por esa zona voy a marcar el mapa a una ubicación donde puedes comenzar la búsqueda ¿algo más? pues no la verdad ya entiendo como funciona tu dinámica te traigo cosas me das misiones y tú lees el orojo por el libro y me metes por el culo en un supositorio de glicerina me puedo literalmente puedo tepearme ¿sabéis? me gusta esto teletransportate al lugar donde empezó todo me puedo ir a farmear por allí oye y el pez este de aquí curvio ¿no? se ha ido es oceánico sin más ¿no? vale ya que estoy voy a pedir los jangrejos que los pobres llevarán ahí la nasa esa quien sabe ¿no? mucho tiempo desde luego ya que estoy pillando un abisal de esto de perca de esta ya que estoy vendo gente no vendo nada ¿anguilas avisales he llegado a pillar? bueno avisales aberrante coño siempre me lío creo que no me la van a dar o o que las anguilas hay aquí a todo esto 44 ahora anguila de espino no la había pillado no la había pillado chicos ahora hay que verificar cuál es la más pequeña 49 60 45 esa va a ser esta me la meto estas de 49 174 estas de 35 es pequeñita pero bueno sirve vale cuidado con esos barcos no hay que fiarse jamás donde tengo la esta de cangrejos que siempre me pierdo habría que pillar luces también lo que pasa es que eso es jodienda pero bueno ah que hay que reparar a la vela que ha roto surprisingly guys surprisingly calamarés me caben susge no me caben vale pues gente de lujo no muy 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 bien no 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 esos barcos no 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 quiero la cuidadora del faro te espera en el muelle con aspecto disgustado viene navegando hacia el horizonte y cruzando esa profunda extensión de verdad crees que es sensato no ha pasado nada señora esta vez puede ser pero debes tener más cuidado ni siquiera tú con toda tu experiencia puedes conocer de verdad el océano nadie puede te aleja de forma bruta tus ojos examinan el agua mientras camina por el muelle vale tiene un en este pueblo le tienen miedo a la oscuridad pero pero flipante mola un montón tío el lore de este juego es increíble muy bueno muy 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 fuerte vale tenemos un problema eh y es que aún no he averiguado cómo se hace la cosa esa el panorama panorámico podríamos salir y ver la cosa esa roja que había por aquí detrás ¿no? que por cierto ya no está ¿dónde está? no hay rayo rojo aquí ¿por qué? ¿lo he cogido antes? no caigo ahora creo que lo he cogido ahora tengo que venir aquí by the way a la punca estela no sé si lo he cogido o no la verdad estoy dudándolo ahora pero obviamente tenemos nueve ya de esto cuidado con ellos cuidado con nosotros chicos vale la NASA la he reparado perfecto pues la voy a colocar que sea de noche da igual no lo tengo al éxito ¿por qué no gastarlos? pues porque no sé sin más estábamos pensando en qué gastarlos ¿sabes? pero bueno aún no hemos dado con la clave no sé dónde gastarlos estoy dudoso con eso en concreto no sé dónde meterlos pero vamos a mirarlo ahora chicos acabo de gastar 25 y ahora otros 30 porque me he pegado una opción increíble a ver por partes aquí vamos a ver tenemos nueve ¿vale? podemos gastarlo en trampas cañas motores y redes la cosa es que la red la estamos usando bastante porque nos da bastante pescado pero se nos rompe y por eso la estoy quitando tanto porque te pesca de manera es dinero prácticamente lo que pasa es que es dinero prácticamente infinito o pasivo pero es una putada porque tienes que ir a vender para que no se te pudran ¿sabes? entonces las cañas el problema que tengo es que no voy a tener espacio ni para colocar esta ni para colocar estas entonces voy a gastar las piezas de investigación sin sentido ninguno ¿entendéis? lo de las trampas estamos en las mismas ¿para qué? si las trampas las dejas ahí y ya está a eso presiono las redes que encima lo llevo en mi barco ¿entendéis? ya chicos pero no puedo mejorar el almacén no o sea vamos a ver no puedo mejorar el barco porque no tengo esta pieza de aquí no sé lo que es metal refinador no he llegado a encontrarlo aún no sé dónde estará a saber ¿sabéis? con ni idea no sé de qué va el panorama ¿sabéis? pero bueno me quiero dar ahora que es de noche es que me quiero dar una vuelta por aquí por alrededor aunque me maten pero bueno cosas que voy a volver enseguida y que además tengo la cosa esta con la que puedo pegar la cosa rápida pero me quiero dar una vuelta por aquí no por ver los barcos esto sino por ver lo del tema de los explosivos también porque aquí para poner explosivos es de día ya o sea que nada a ver eso simplemente son ¡eh! cuidado que puede ser ese el metal que tiene pinta tiene la forma cuidado ahí lo meto a esto espera un momento porque igual es eso el metal este que estoy buscando porque fijaos tiene la forma es yes 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 es que tienes que hacer cosas para poder conseguir objetos y avanzar en la historia y toda la parafernalia es chicos vale vamos a mejorar el barco ya lo dejamos mejoradito además cuesta 500 que me parecía una locura al principio pero claro ahora me parece nada si tengo 1600 ahí está comprar mejora ¡ole, ole! a ver cómo es ¡oh, qué bonito! ¡ah, qué guapo! ¿no ahora? un reforzado qué guapo, ¿no? está interesante el barquito me gusta bonito vale vale y ahora cuidado porque se vienen todas las mejoras de esto esto pedirá ah, espérate porque espérate un momento oh, vaya he sido un buen farmeador qué cosas curioso puedo mejorarlo todo hostias turbio, ¿no? creo que puedo mejorarlo todo o la gran mayoría por lo menos mira espacios de bodega esto va a ser lo primero ¿vale? sin duda lo que me van a faltar van a ser maderos yo creo lo que me van a faltar van a ser maderos tablones a los amigos vale a ver almacén me van a faltar sin duda pero sin duda gente pero bueno ya veis que hemos gastado todo lo que hemos ido farmeando lo hemos gastado a lo tonto a lo tonto cuidado ahí vale yo creo que voy a meterlos aquí por lo de los espacios obviamente va a ser lo primero ahí está cuatro espacios más de lujo y bueno me van a faltar me van a faltar un madero y una de chatarra bueno uno no dos maderos y una de chatarra aunque esperame que me mejora también esto de pesca y podemos meter ya las cañas gordas podemos meter la caña gorda también bien eh que me va a faltar y que me va a faltar